¿Se acuerdan de Julio Lamomia Gómez, aquel jugador que le metió un golazo a Alemania en el Mundial Sub-17 en 2011 para que después México se consagrara campeón del mundo en esta categoría? Pues bueno, reapareció públicamente y no es una noticia nueva el hecho de que ya no está en condiciones físicas. Sin embargo, aún así hubo capacidad de asombro y vean cómo luce actualmente. Y agradeciendo al portal de El Chute TV que bueno, presenta estas imágenes, pues ellos entrevistaron a Julio Gómez que luce así a sus 28 años. Un cambio físico radical, insisto, esto no es nada nuevo, ya sabíamos que ya no se encontraba en condiciones de ser jugador profesional. Y bueno, en esta entrevista reconoce que le gusta mantenerse activo en torneos amateur, pero de todos modos sigue brincando a la gente el extraordinario cambio físico para mal que ha tenido. Una joven promesa que nunca despegó.